Música Quisiera yo echarme un bote de cerveza bien helada En mi México querido, con todos mis camaradas En la esquina de la cuadra, contorreando con mi raza Desde ya hace mucho tiempo, salí pa' Estados Unidos De esa calle tierregosa, me vieron salir jodido Y en el país de los güeros, llegué chambeando masito Solo dos camisas viejas y un pantalón de lavado Veinte dólares en cambio, son los que me acompañaron Solo mi Dios bien lo sabe, las friegas que me he llevado Música En una casita vieja, la que me sirvió de techo Ahí pasé mis tristes noches, pensando en los pobres viejos En restaurantes y casas, por ahí me veían barriendo Música A la construcción entré, cuando estaba chavalón Desarrollé mi talento, desarrollé mi talento Y la experiencia creció, y con el paso del tiempo Yo soy mi propio patrón Música Ay que dura es esta vida, a veces da recompensa El que persevera alcanza, eso siempre se refleja Aún guardo las esperanzas, de volver a aquella tierra Música 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 Gracias.